Hace no mucho tiempo, hablamos de la gran variedad de especies que habitan en el universo de Monster High. Una de esas especies son los humanos, y de los humanos es de donde provienen varios tipos de monstruos, como vampiros, fantasmas o zombies, pero no es tan sencillo como parece. El día de hoy, vamos a averiguar qué sucede con los humanos cuando mueren en el mundo de Monster High, y verás que este universo es más oscuro de lo que parece. ¡Comencemos! Recuerda comentar el video para que YouTube recomienda el canal y puede seguir trayéndoles contenido. Si iniciamos con la idea más básica, según lo que se nos ha mostrado en la serie y películas de Monster High, cuando un humano muere en este universo, se transforma en un zombie o en un fantasma, en algunos casos en esqueletos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se llega a cada una de estas variantes tras morir? ¿Por qué no es como que alguien decida en qué especie de monstruo transformarse luego de fallecer? Para responder a estas preguntas, tomemos de base inicial lo que se ha explicado en el lore de la franquicia. Del lado de Spectra, ella explicó que fue una humana en vida y tras morir, se transformó en un fantasma. El padre de Esquelita Calaveras también fue un humano en vida, pero al morir, se transformó en un esqueletón. La abuela de Cleo también fue una humana, pero al morir se transformó en una momia. Y sabemos que cuando un ser vivo muere, también puede llegar a convertirse en un zombie. Esto ya nos deja de base cuatro variantes de transformación de monstruos después de la muerte, por lo cual vamos a tratar de explicar el cómo se llega a cada una de ellas. Para esto debemos tomar en cuenta cada una de las etapas de descomposición química del cuerpo humano. Pero antes de eso ocurre lo evidente, la muerte. La forma en la que mueres define el tipo de monstruo en que serás transformado. Sin un cuerpo, no hay manera de regresar al mundo de los vivos. Así que si al morir eres cremado, automáticamente te transformarás en un fantasma al ya no existir un cuerpo físico. De aquí se despliegan dos variantes de fantasmas. Los fantasmas fallecidos, los cuales son almas de humanos muertos, siendo este el caso de Spectra. Por otro lado están los fantasmas Banshee. Pero únicamente serás un Banshee si eres mujer. Un hombre no puede transformarse en un Banshee al morir. Además de ser mujer, los Banshees se crean al estar atadas al mundo terrenal si tenían grandes lazos con su familia. Tantos positivos como negativos, por lo cual una mujer Banshee puede quedarse en la tierra para cuidar a su familia, así como para atormentarlos si los odió cuando era una humana. Además de eso, si una Banshee llora, es una señal que alguien cercano a ella está a punto de morir. Pero nos estamos desviando. Por ahora vayamos anotando que si al morir tu cuerpo ya no existe o sufrió muchos daños, te transformarás en un fantasma o en una Banshee si eres mujer con una estrecha relación familiar. Ahora sí, entremos de lleno las demás variantes. Luego de morir, viene el entierro. Dependiendo de tu cultura, este ritual será diferente. Como ejemplo tenemos a Egipto, en donde existen dos tipos de momias. Las momias mágicas como Cleo, que son vendadas mágicamente cuando estaban vivos. Y lo que nos compete en esta situación, la momificación tras fallecer. En la momificación, los órganos del cadáver son extraídos y reemplazados con mirra. Luego de eso, el cuerpo es envuelto con vendajes mágicos, iguales a los que utilizó Cleo para volverse inmortal. Al pasar un determinado tiempo, el cual puede extenderse a miles de años, el cuerpo regresará a la vida gracias a la magia del vendaje egipcio. De esa manera, un humano se transforma en una momia luego de morir. Y con esto nos quedan claro dos cosas. Para revivir como un monstruo, no es necesario mantener los órganos internos. Y que además, mínimamente deben estar partes esenciales del cuerpo en el cadáver. Así que si fuiste decapitado al morir, ya no tendrás un cuerpo útil para regresar a la vida y directamente te transformarás en un fantasma. Con esto establecido, tenemos claras dos variantes de monstruos tras morir, fantasmas y momias. Así que continuemos con las demás. Aquí la cosa se pone bien interesante, porque entramos con el proceso de descomposición química. Cuando el cuerpo fallece, se pasan por ocho fases hasta descomponerse por completo. Pero la fase que nos interesa es la número 5 y 6. La fase 5 es la fase cromática. Esta fase ocurre luego de 24 horas del fallecimiento y se da por una semana. Y es en esa semana cuando el cuerpo empieza a perder color, tornándose pálido con tonalidades verdes o grises. Siendo este el color de los zombies en Monster High. Por lo cual, este es el momento cuando un humano sale de su tumba para transformarse en un zombie. Manteniendo las características físicas y psicológicas de cuando murió. Por lo tanto, los zombies adolescentes que vemos en Monster High fueron chicos adolescentes que murieron a una temprana edad. Según Garrett Sander, el creador de Monster High, también existen zombies de nacimiento. Pero Garrett casi nunca participó en la escritura de la serie. Por lo cual, no debemos tener muy en cuenta sus palabras. Así que hasta que no salga una información oficial, podemos decir que todos los zombies de Monster High son humanos que salieron de su tumba una semana después de morir. Otros factores pueden acelerar el proceso de zombificación del cadáver. Si tenemos en cuenta a otras obras de ficción, la mayoría de zombies son generados luego de una exposición a una plaga o virus biológico. Y esto igualmente aplica en Monster High. Ya que en el capítulo 14 de la temporada 4, titulado Zombie Shake, se muestra que Goulia liberó un virus zombie por error. Lo que hizo que varios monstruos se infectaran y se transformaran en zombies. No fue hasta que Goulia creó una cura que todos regresaron a la normalidad. Además de eso, oficialmente Goulia y todos los zombies tienen el poder de la mordida zombie. Así que si un zombie te muerde, la infección te transformará en uno. Por lo cual, hay tres maneras de ser un zombie. Que son el salir de tu tumba una semana después de la muerte. Que algún virus te mate y te transforme en un zombie. O que un zombie te muerda y sea la propia infección de la mordida que automáticamente te quite la vida y te transforme en un zombie. Aquí lo más agradable sería imaginar que al morir, los humanos no sientan nada y entren en estado de coma hasta revivir como un zombie. Porque tan solo imagina estar consciente mientras estás enterrado en tu ataúd y sentir como tu cuerpo se va pudriendo hasta ser un zombie. Sería demasiado perturbador. Pero sabiendo que Monster High tiene muchas historias oscuras en su lore, esto podría fácilmente ocurrir. ¿Y saben por qué? Porque otras de las variantes de transformación al morir son los Skeletons. Esqueletos de seres humanos muertos. Esta variante de monstruo tras la muerte se crea en una fase alternativa a la zombificación. Para entender cómo se genera, debemos ver la fase 6 del proceso de descomposición química de los cadáveres. La fase 6 es la fase colicuativa. Esta fase ocurre luego de 8 meses del fallecimiento. Aquí es cuando la piel del cadáver empieza a desprenderse del cuerpo por perder volumen a causa de la deshidratación. Ahí quedan solo los cartílagos en la fase reductiva. Finalizando con la fase ósea luego de 5 años. Que es cuando todos los tejidos se han desintegrado por completo. Dejando únicamente al esqueleto. Por lo cual, solo podemos concluir una cosa. Al morir, pasada una semana luego de la fase cromática. El cadáver cobra vida transformándose en un zombi. Viéndose obligado a escapar de su tumba. O si no poco a poco, empezará a descomponerse de manera dolorosa hasta ser un esqueletón. Esto queda en evidencia en las propias películas de Monster High. Cuando aparecen varios esqueletons. Estos están encadenados o encerrados en catacumbas. Como los esqueletons que están cautivos en las catacumbas de Scaris. ¿Qué quiere decir esto? Que los esqueletons son humanos que claramente pasaron por la fase de zombi cuando murieron. Pero que no pudieron escapar de su encierro. Perdiendo su piel y ojos con el pasar del tiempo hasta volverse débiles esqueletos. Tan solo imagina que una semana después de morir, regreses a la vida como un zombi. Pero lo único que hay a tu alrededor es la oscuridad absoluta al estar enterrado varios metros bajo tierra. Sin la posibilidad de escapar. Sintiendo como toda tu piel va cayendo hasta quedar literalmente en los huesos. Y además de eso, si no logras escapar de ningún modo en 5 años. Toda tu estructura ósea finalmente se destruirá hasta morir de manera permanente olvidado por todos. Si nos ponemos más serios con el tema. Varios de los esqueletons que aparecen encadenados en la serie seguramente fueron esclavos en vida. Y murieron colgados en una pared hasta volverse esqueletons. Sin duda en Monster High hay destinos peores que la muerte. Tan solo no olviden que en este mundo antes del 2012, toda la raza humana despreciaba a los monstruos. Por lo tanto los humanos eran conscientes que sus familiares podrían volver a la vida luego de ser enterrados en el cementerio. Pero en lugar de dejarlos fuera para darles una segunda vida. Preferían dejarlos sufrir bajo tierra para así no ver a sus familiares transformados en despreciables monstruos. Wow, esto se está poniendo muy oscuro. Pues claro que sí, esto es Monster High. Esta serie tiene un lore bien denso y oscuro que te invito a explorar en mis otros videos. Pero continuemos con el tema principal. Hasta el momento ya conocemos el origen de las 5 variantes principales de monstruos que puede sufrir un humano al morir. Los fantasmas y banshees se generan si tu cuerpo no es apto para regresar a la vida. Las momias si tu cuerpo fue momificado mágicamente al morir. Los zombies se generan luego de una semana de morir. Y pasado 5 años sin poder escapar de la tumba, el zombie pasa a ser un esqueletón. Pero existe otra variante que se genera gracias al amor de tu familia. Téngan en mente lo que mencioné. En el mundo de Monster High, el año 2012 fue importante para la historia de este universo. Antes del 2012 los humanos odiaban a los monstruos. Por lo cual la mayoría de los humanos impedían que un cadáver se transformara en zombie. Dejándolos bajo tierra para siempre. Pero en México todo siempre fue totalmente diferente. En el diario de Esquelita Collector y en su enciclopedia. Se explica que el padre de Esquelita era un humano cuando estaba vivo. Pero cuando murió se transformó en un esqueletón. Ahora, compárenlo con los otros tipos de esqueletons. El padre de Esquelita luce totalmente diferente, ¿cierto? Tiene cabello, vello facial y ojos. Esto tiene una explicación. En los diarios de Esquelita y las enciclopedias. Se explica que en México y Jéxico se practica la hechicería. Gracias a esta hechicería nacen los esqueletons. Fue de esa manera que nació Esquelita Calaveras, por cierto. Y fue gracias a esa hechicería que el padre de Esquelita volvió a la vida como un esqueletón orgánico. Conservando sus rasgos humanos en su nueva nueva vida. Es decir que mientras en el resto del mundo los humanos dejaban a sus familiares de su suerte bajo una tumba. En México se encargaban de entregarles una segunda vida a sus seres queridos. De esta manera queda registrada una sexta variante de monstruos tras morir. Y si tenemos en cuenta los aspectos que dan origen a la no vida en Monster High. Primero que todo, debemos tener un cuerpo con partes esenciales para renacer. Es decir, mantener la cabeza y el torso unidos. Luego de eso, te transformarás en un zombi o esqueletón según el tiempo que te encuentres bajo tierra antes de escapar. Una semana para ser un zombi y cinco años para ser un esqueletón. También puedes ser una momia o un esqueletón mexicano si tus familiares intervienen con magia egipcia o con hechicería maya. En caso contrario que tu cuerpo haya sufrido muchos daños antes de morir. Como haber sido gravemente atropellado, decapitado o incluso cremado al morir. Pasarás directamente a ser un fantasma. Pero si se llega a la fase de esqueletón pasados dos años sin poder escapar. El cuerpo de esqueleto terminará por quebrarse hasta desaparecer. Lo cual causaría una muerte permanente. En otras palabras, la única manera digna de morir en el mundo de Monster High. Es que te momifiquen o que te revivan con hechicería en México. Ya que demuestra que tus familiares te amaban tanto como para darte una segunda vida. Aquí podríamos dar como finalizado el video. Pero hay otros datos que valen la pena analizar y aclarar. Imaginemos que alguien murió ahogado o en un incendio. ¿Qué sucederá con esa persona? Si muere ahogado, lo más probable es que el cuerpo flote hasta llegar a la superficie y transformarse en un zombi. Eso se suponemos que sea para dar. Pero es un zombi. No creo que esté en la capacidad de nadar. Lo cual deja un final desastroso para esa persona. Porque como zombi morirá ahogado, acabando nuevamente con su vida. Y en caso de morir en un incendio, las quemaduras dejarán tan dañado el cuerpo que harán un infierno a la vida de ese zombi. ¿Se imaginan qué ocurrió con las personas que murieron en Pompeya? Para darles contexto, en el año 79 d.C., toda la población de Pompeya quedó sepultada bajo las cenizas generadas por la erupción del volcán Vesuvio. Sus cuerpos quedaron sepultados eternamente bajo esa capa de inmensa ceniza. ¿Y por qué mencionó esto? En el capítulo 15 de la temporada 1, se revela que el alma de una antigua directora de la escuela llevaba atrapada en una estatua por más de 2.000 años. No fue hasta que Frankie rompió la estatua que pudo salir. Lo mostrado en este capítulo indica que, aunque alguien haya muerto y su cuerpo no sea apto para ser un zombi, su alma igualmente puede quedar capturada en su sepultura. Tan solo piensen en todas las personas que murieron en Pompeya. Sus almas aún siguen capturadas en sus cuerpos de cenizas sin la posibilidad de tener una segunda oportunidad como fantasmas, siendo conscientes de que vivirán en ese encierro por el resto de la eternidad. Y esto claro que pasó en este mundo, porque cada uno de los eventos de la historia de la humanidad ocurrieron en Mosher High. Y por lo tanto, en Pompeya hay cientos de almas capturadas sufriendo para siempre. Sin duda en Mosher High hay destinos peores que la muerte. Si nos ponemos a analizar todo más a detalle, el mundo de Mosher High está bien cabrón con la sobrepoblación. Quien se muere revive como monstruo. Por lo tanto, la economía en este mundo debe estar por los suelos con tanta gente habitando en la tierra. Me dieron ganas de analizar a detalle cómo se maneja la sociedad, geografía y economía del mundo de Mosher High. Sé que suena loco sobre analizar esto, pero da para bastante de qué hablar en un video. Pero eso será para una próxima ocasión. Por ahora, responde algo en los comentarios. Imagina que vives en el mundo de Mosher High. Si algún familiar tuyo llega a morir, ¿Permitirás que se transforme en un zombie para que viva contigo? ¿O lo momificarías para que sea una momia si te lo pide? ¿O en tu caso, preferirías ser crevado para transformarte en un fantasma luego de morir? ¿O elegirías ser un zombie, esqueletón o una momia? Si yo me llego a morir, pido que me metan al horno para ser un fantasmita a huevo. Ya, ya, ya. Mucha muerte por hoy. Dale a tomarse un juguito y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.